Amén mi hermano que Dios nos bendiga Estamos nuevamente en nuestro hogar Para darle comienzo a un servicio más de adoración, de alabanza a nuestro Señor Que Dios le bendiga a todos nuestros hermanos que se van conectando a esta transmisión Dios le bendiga de gran manera para poder bendecir y alabar el nombre de nuestro Dios Vemos que está nuestro hermano Isaías Estudillo ahí para coordinar este servicio Que Dios le bendiga, que Dios le ayude en este día También está mi esposita Noemía Costa, nuestro hijo Emanuel Estudillo, Efraín Estudillo, Trinidad Y también está nuestra hermana Anita Vamos a darle comienzo a este santo servicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que Dios les bendiga a cada uno de nuestros hermanos que van a dar sus comentarios Pedir por oraciones, vamos a orar al final por las oraciones y por los comentarios Que Dios les bendiga de gran manera Dios bendiga a nuestro hermano Isaías para que le dé comienzo a este servicio Amén 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 hermano, primero que todo vamos a ponernos de fe para empezar este servicio hablando Y nuestro hermano Manuel antes de la instalación Amén, amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén ¡Gloria a Dios! 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 Amén hermano, vamos a pasar a cantar una alabanza al Señor Que usted tenga preparado el coro Amén 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 El mar está tranquilo y la va ejercerando. El mar está tranquilo y la va ejercerando. En medio de la mar, la muerte sacudía de forma tan violenta. Con las olas del viento que las dejan bañar. El mar está tranquilo y la va ejercerando. El mar está tranquilo y la va ejercerando. Jesús ha brillado y en respuesta le dieron. El mar está tranquilo y la va ejercerando. El mar está tranquilo. El mar está tranquilo y la va ejercerando. El mar está tranquilo y la va ejercerando. Jesús ha prometido que la vendrá a buscar. El mar está tranquilo y la va ejercerando. 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 Música 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 Demostré que gloria es al Señor Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios para siempre Amén hermanos, vamos a pasar a hacer otra oración por el predicador de esta noche que se vaya preparándose y de esta oración y de esta oración nos va a levantar nuestro hermano Efraín y de esta oración y de esta oración y de esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en esta hora Padre Celestial, damos de su presencia, Dios mío, dándole las gracias Padre Celestial primeramente por la vida, por la salud, Padre mío, Amén Amén Celestial, prepare nuestros corazones, Padre mío, para que esa palabra pueda ser grabada, Padre mío, y no dejarla por olvido, Padre mío, mi Rey de la Gloria. Le pido, Padre Celestial, que su Espíritu Santo sea hablando por intermedio de su Hijo, mi Señor, porque usted sabe la necesidad de cada alma, Padre mío, y cada palabra, Padre Celestial, que cada uno necesitamos para nuestra vida, mi Rey de la Gloria. Le pido, Padre Celestial, que usted nos bendiga, Padre mío, bendiga a este curto, Padre Celestial, que se está haciendo en su nombre, Padre mío, porque sabemos que usted es el único que se merece toda honra y toda gloria, Padre Celestial. Le pido, Padre mío, que usted nos ayude y nos siga bendiciendo, Padre mío, y bendiga esta palabra que viene, Padre Celestial, el alimento para nuestra vida espiritual, Padre mío, porque sabemos que hemos alimentado la carne, mi Rey de la Gloria, pero que ahora viene lo más importante, alimentar nuestro espíritu, Padre Celestial, de poder llenar nuestras lámparas con aceite, mi Rey de la Gloria. Le pido, Padre Celestial, que usted nos bendiga, Padre mío, despeje nuestro oído espiritual, Padre Celestial, para que podamos entender lo que su Espíritu Santo nos esté hablando en esta hora, Padre mío. Le pido, Padre Celestial, que usted nos bendiga, en el glorioso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Hermano, invitamos al predicador de esta noche que pueda pasar a este lugar, y lo recibimos con tres glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. que el Señor nos bendiga. Dios bendiga a nuestros hermanos que se han conectado a la transmisión. Vamos a leer algunos saludos que han mandado a nuestros hermanos, en el nombre del Señor. Señor. Nuestra hermana Johana, nos está viendo, dice, Dios les bendiga, amados. Dice, sonríe, que Cristo le ama. Amén. Amén, Dios los bendiga Nuestra hermana Marisol Dice Dios les bendiga mis hermanos Saludos a los niños, amén Dios bendiga a nuestra hermana Marisol Junto a nuestro hermano Orlando de Lituoche Nos están viendo, Dios les bendiga de gran manera Nuestra hermana Andrea Gutiérrez Dice bendiciones hermano Marcos Para su familia, un abrazo En el Señor, amén Recibimos ese abrazo por la fe Dios la bendiga igual mi hermanita Andrea Que siempre nos está viendo Nuestro hermano Bastián dice Saludos, Dios les bendiga a nuestro hermano Bastián Sabemos que él es de aquí De la población, Dios les bendiga de gran manera Junto a sus papitos Le enviamos un abrazo grande Mi hermana Marisol Dice Dios les bendiga al coordinador Y al coro, amén Dios les bendiga a nuestro hermano Isaías Estuvo coordinando el servicio Nuestro hermano Manuel Quiro dice que el Señor bendiga Y que sea de bendición este servicio Amén, Dios les bendiga a nuestro hermano Quiro Un fiel colaborador De la obra del Señor, amén De la clase de Aucanché Siempre estaba ahí apoyando Nuestro hermano, Dios les bendiga grandemente Nuestro hermano Elías lo está viendo Dice Dios les bendiga Dios les bendiga a todos mis hermanos Familia que estén conectados Amén Junto a nuestra hermana Lorena Dios les bendiga junto a su bebé Dios les bendiga grandemente Nuestra hermana Marisol dice Le pido la oración por el hermano Orlando Que está con un lumbago Amén Vamos a orar por nuestro hermano Orlando Antes de terminar el servicio Antes de terminar Que el Señor, hermano Manuel nos dice Que el Señor bendiga a estos coristas Y los cuide de todo peligro Amén Dios los bendiga a estos coristas A estos pequeños Que son el futuro de la iglesia Amén Nuestra hermana Lorena dice Dios les bendiga Mis hermanos amados Un abrazo Mi hermana Noemí La hermana Lorena le manda un abrazo A nuestra hermana Noemí Dios les bendiga Nuestro hermano Elías saluda Mi hermano Marco saluda Mi hermano Álex y familia Amén Nuestro hermano Álex también Saludamos Nuestro hermano Patri Nuestra hermana Priscila Dios les bendiga de gran manera Y así bendiga a nuestros pastores También que nos estaban viendo Dios les bendiga Les enviamos un abrazo fuerte El día de mañana Nuestro pastor va a estar transmitiendo A las 8 de la tarde Amén Dios los bendiga Un ratito más Va a estar transmitiendo Nuestro hermano Gustavo A las 7 y media Va a estar apoyándolo igualmente Vamos a pasar a la palabra del Señor En Lucas capítulo 18 Lucas 18 versículo 9 Una palabra muy conocida Parábola del fariseo Y el publicano Dios nos quiere hacer En esta noche Recordar Esta parábola Y nos quiere enseñar De como Él Quiere que nosotros Nos presentemos Delante de Dios Amén Lo vamos a poner de pie Los niños En nombre del Señor Para hacerle lectura A la poderosa palabra Del Señor 18 versículo 9 al 4 Del 9 En adelante Vamos a hacer lectura A la palabra del Señor En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo A unos que confiaban En sí mismos Como justos Y menospreciaban A los otros Dijo también Esta parábola Dos hombres Subieron al templo A orar Uno era fariseo Y el otro Publicano El fariseo Puesto en pie Oraba consigo mismo De esta manera Dios te doy gracia Porque no soy Como los otros Hombres Ladrones Injustos Adúlteros Ni aún como este publicano Ayuno dos veces A la semana Doy diezmo De todo lo que hago Mas el publicano Estando lejos No quería Ni aún Alzar los ojos Al cielo Sino que Se golpeaba El pecho Diciendo Dios Sé propicio A mi pecador Os digo que este Descendió a su casa Justificado Antes que el otro Porque cualquiera Que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Palabra del Señor Bendiga Dios mío Esta palabra En cada corazón Que hoy día va a oír Señor amado Úsame por misericordia Porque yo nada sé Señor Bendiga la familia Que está conectada Señor Y así Ayúdanos a nosotros A entender Y a comprender Esta parábola Tan hermosa Señor En el nombre Poderoso De nuestro amado Y buen Salvador Señor Jesús Se lo pedimos Amén y Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Dios bendiga Esta hermosa Parábola Que el Señor Tuvo que enseñarles Santo sea el nombre Del Señor Decía en el versículo 9 A unos que se Confiaban En sí mismos Como justo Y menospreciaban A los otros Hoy en día Pasa lo mismo Hermano Hay muchos Que menosprecian A los más pequeños Lamentablemente Cuando la persona Va adquiriendo Más conocimiento Va aprendiendo Más de las cosas De Dios Más de la palabra Del Señor Se vuelve Lamentablemente Como uno De los fariseos Y mira en menos A las demás Personas Dios nos Libra a nosotros De creernos Mejores Que otras personas Porque Dios Mira a las personas Sencillas Humildes A ellas Bendice el Señor Y le va dando Cada día Más gracia Y conocimiento Santo sea el nombre Del Señor Y por eso El Señor Le muestra Esta parábola Para poder enseñarles A estas personas Que se creían Más Santo sea el nombre Del Señor Y dice Dos hombres Subieron al templo A orar Uno era fariseo Y el otro Publicano Que era Un fariseo En los tiempos De Jesús Santo sea el nombre Del Señor Estos eran Personas judías Que eran Religiosas Que eran Tremendamente Orgullosas Que confiaban En lo que ellos Hacían Que vestían Con sus trajes Y amaban Que la gente Les dijeran Rabí Rabí Que les dijeran Maestro Porque ellos Sabían de la ley Sabían mucho De la ley Pero no hacían La palabra Del Señor Jesús los confrontó Varias veces ¿Por qué? Porque les decía Que eran Sepulcros Blanqueados Estaban Estaban hermosos Por fuera Pero por dentro Estaban muertos También les dijo Generación de víboras Los trató bien fuerte El Señor Jesús Porque él conocía Los corazones de ellos Que le ponían Al pueblo Reglas Leyes Que ni ellos mismos Con un dedo Las hacían Santo sea el nombre Del Señor Les decía Guía de ciego Que coláis el mosquito Y tragáis el camello Santo sea el nombre Del Señor Eso eran Los fariseos Religiosos Orgullosos Se creían Los mejores ¿Quién eran Los publicanos? Porque aquí En esta palabra Vemos dos personas Uno era el fariseo Y el otro El publicano Amén Los publicanos No eran Religiosos Estas personas Se habían vendido A los romanos Para ganar dinero Para cobrar los impuestos A los judíos Ellos cobraban Incluso cuatro veces Más el denario Estas personas Eran odiados Por el pueblo judío Por el pueblo de Israel Eran odiados Porque se habían vendido A los romanos Y al mismo pueblo judío Le imponían los impuestos Cobrándole cuatro veces más Por eso muchos de ellos Eran ricos Santo sea el nombre Del Señor Y el publicano No tenía derecho Ni acceso Al templo Sus familias No podían recibir Educación En las escuelas En la sinagoga Como los demás Niños judíos Los publicanos Eran rechazados Como la escoria De la sociedad Eran enemigos De la nación Eran para ellos Ladrones Estas personas Por eso Miraba tan en menos El fariseo Santo sea el nombre Del Señor Al publicano Pero lo hermoso De todo esto Que era menospreciado Por las personas Pero nunca Fuemos menospreciados Por el Señor Porque todo hombre Toda mujer Merece Una nueva oportunidad Todos merecemos Una nueva oportunidad Santo sea el nombre Del Señor La oración Del fariseo Vemos dos tipos De oración La oración Del fariseo Se centra En su propia Persona El mismo Es el centro Se justifica A sí mismo Es autosuficiencia Exaltación Exaltación De sí mismo Tuvo en ese momento El fariseo Yo diezmo Bendito sea el nombre Del Señor Yo oro No soy Como este publicano Se estaba exaltando Ellos amaban Los primeros puestos En las iglesias Ellos amaban La exaltación Que lo idolatraran Santo sea el nombre Del Señor Como hoy en día Existe eso El ego El yo personal El creerse El mejor El que le diga Pastor Algunos están Con la chapa Puesta En las camisas Con la insignia Del pastorado Santo sea el nombre Del Señor Otro con el apostolado Pero Dios No mira eso Dios no mira eso Dios mira un corazón Sencillo Cuando ve a una persona Que es humilde De corazón Ahí el Espíritu Santo Empieza a trabajar En esa persona Y a dar gracia Bendito sea el nombre Del Señor Y esa oración Es agradable a Dios Hay un espíritu De faraiseísmo Que diría parecido Santo sea el nombre Del Señor Creyéndose mejores Que los demás Ya mirando en menos Hermanos Muchos mirando en menos A sus propios pastores A los que le enseñaron Crecieron un poquito Y ya se olvidaron De los pastores Del que le enseñaron Y miran en menos Santo sea el nombre Del Señor Y vemos la oración Del publicano Es una súplica Para que Dios Intervenga en su vida El único sujeto En su plegaria Es Dios Discriminándose a sí mismo Porque sabe que es un pecador Él está pensando Él está pensando Que su vida No está correcta Con Dios Él entró Humillado Al templo Él entró Al templo Porque sabía Que la única Oportunidad Que tenía Era que Dios Lo perdonara Él no quería Ni elevar Su cabeza Él estaba Humillado Ahí golpeándose El pecho En señal de humillación Diciéndote Señor Se propicio A mi pecado Necesito salir Justificado De este lugar Necesito Tu perdón Necesitaba El perdón El publicano Como muchas veces Nosotros Ponte en el lugar Del publicano Hermano Que escucha Necesitamos El perdón De Dios Necesitamos Salir justificado Cuando doblamos La rodilla A Dios Pero no mirando En menos A los demás Nunca Mi hermano Porque Dios Nos va a mirar De lejos Nos va a mirar De lejos Y los ponemos Así como el fariseo Mi hermano Bendito sea El nombre Del Señor Él necesitaba Salir perdonado Del templo Y justificado Estaba humillado No le importó Lo que decía El fariseo No le importó Que ese hombre Lo mirara en menos No le importó Quizás Haber sido un ladrón Él quería Que Dios Lo perdonara Santo sea El nombre Del Señor Hay hartas Oraciones De arrepentimiento En la Biblia El tiempo Es corto Mi hermano Voy a leer Un acto De arrepentimiento Fue el hijo pródigo Cuando llegó Al padre El hijo pródigo Había recibido La heredad Antes de tiempo Él la quería Su padre Se las concedió Pero llegó El momento Que donde él Se había ido La ciudad Estaba pasando Hambre Había catástrofe Y él terminó Con su dinero Malgastándoselo Con mujeres En fiesta Y llegó el momento Llamado a tu hijo Cordero Le puso el anillo Vemos también Dice la palabra Dice la palabra El Señor En Lucas 19 Habiendo entrado Jesús en Jericó Había pasado Por la ciudad Y sucedió Que había un varón Llamado Saqueo Que era jefe De los publicanos Y rico Procuraba ver Quién era Jesús Pero no podía A causa de la multitud Pues era pequeño De estatura Y corriendo delante Subió a un árbol Sico morro Para verle Porque había De pasar por allí Cuando Jesús Llegó a aquel lugar Mirando hacia arriba Le vio y le dijo Saqueo Date prisa Desciende Porque hoy es necesario Que pose yo En tu casa Entonces Él descendió a prisa Y le recibió Gozoso Al ver esto Todos murmuraban Diciendo Que había entrado A posar Con un hombre pecador Entonces Saqueo Puesto en pie Dijo al Señor He aquí Señor La mitad de mis bienes Doy a los pobres Y si en algo He defraudado Alguno Se lo devuelvo Cuadriplicado Jesús le dijo Hoy ha venido La salvación A esta casa Por cuanto Él también Es hijo De Abraham Porque el hijo Del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Él tenía Todo Los lujos De la tierra Saqueo Lo tenía Absolutamente Todo Pero faltaba Algo En su corazón Que solamente Jesús podía Llenar Ese vacío Ese interior Y solamente Jesús Pudo llenar eso Y él se arrepintió Y devolvió Cuatro veces Cuadriplicado Lo que le debía A las personas Que había estafado Se arrepintió Delante de Jesús Bendito sea El nombre Del Señor Dios te bendiga Iglesia del Señor Santo sea El nombre Del Señor Para siempre Versículo 14 Digo que este Descendió a su casa Justificado ¿Quién fue Justificado? El publicano Antes que el otro Porque cualquiera Que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Bendito sea El nombre Del Señor Cualquiera Cualquiera Que se enaltece Que se engrandece Será humillado Cuando el rey Nabucodonosor Se enalteció Le vino la soberbia A su corazón Cuando se paseaba En su palacio Hermoso Bendito sea El nombre Del Señor Y vio La gran Babilonia Esta es la gran Babilonia Que yo he construido Con el poder De mi fuerza De mi imperio Se jactaba Bendito sea El nombre Del Señor Y a uno Estaba la palabra En su boca Y dice Que el Señor Bendito sea El nombre Del Señor Lo transformó En un animal Quedó Como en la bestia De los campos Ahí en el campo Lo humilló El Señor Porque él se había Enaltecido tan grande Porque el que pone Reyes Y saca Reyes Es Dios El poder es de Dios Él permite Las cosas Él se estaba Enalteciendo A sí mismo Se estaba Engrandeciendo Así que Dios Tuvo que humillarlo Como siete años Dice la escritura Que estuvo ahí Humillado Hasta que reconoció Tuvo que reconocerse Delante de Dios Bendito sea El nombre Del Señor Dios nos ayuda A nosotros A poder Ser sencillos De que grupo Está mi hermano Y Dios nos pregunta El Señor De los publicanos De los fariseos Como llega Esa oración Delante de Dios Como nos presentamos Delante de Dios Cuando estamos En la iglesia Abierta Como llegábamos En la iglesia Llegábamos Con el pecho Inflado Aquí vengo yo Como llegábamos Llegábamos Como una actitud De humildad Y de sencillez Reconociendo Que necesitábamos Necesitábamos Ser perdonados Por Dios Necesitábamos Sentir Esa presencia Maravillosa En nuestras vidas Como llegábamos Delante del templo Como llegábamos Como llegamos Hoy en día En nuestras oraciones Al Señor Lo reconocemos Que hemos fallado Lo reconocemos Que somos faltos Delante de Dios Porque fallamos Con el pensar Fallamos Con el mirar Fallamos Con un montón De actitudes Y negamos A Dios Como los presentamos Delante de Dios Santo sea El nombre Del Señor Dios te bendiga Iglesia amada Dios te bendiga Esta palabra Puede traspasar Tu corazón Y podamos En esta noche Orar Delante de Dios Y poder pedirle Perdón Porque hemos fallado Pero hay una noticia Hermosa Que nuestro Señor Nos dijo Que si alguno Alguno ha pegado Hijitos míos Tenemos al abogado Jesucristo el justo Para perdonar Para lavar Para limpiar Nuestros corazones Con su sangre Maravillosa Palabra del Señor Mi hermano Dios te bendiga Vamos a orar Al Señor Papito del cielo En esta hora Vamos delante De tu presencia Señor Dándote las gracias Padre amado Porque nos has enseñado Nuevamente Señor Esta parábola Hermosa Señor Que muchas veces Olvidamos Señor Muchas veces Viene ese espíritu De fariseo Nuestra vida De engrandecernos Señor De engrandecernos Por lo que sabemos Por lo que hacemos Por lo que nos movemos Señor Y todo es por gracia Señor Todo ha sido Gracias a usted Dios mío Mira donde los tienes Bendecidos Señor Si nos tienes Un buen trabajo Si nos tienes Un buen hogar Si nos tienes Un vehículo Padre amado Es porque usted Ha tenido misericordia De nuestras vidas Señor Si somos solamente Polvo Delante de su presencia Usted tuvo misericordia Y ha tenido misericordia Hasta el día de hoy Si están sanos Si estamos sanos Padre amado Si ha tenido Nuestros hijos sanos Es porque usted Ha tenido misericordia Ayúdanos Padre amado Poder ser Como este publicano Que se reconoció Falto Delante tuyo Señor Saca ese espíritu De fariseo Padre amado De engrandecerse De no engullecerse Señor Porque tarde o temprano Usted va a terminar Humillando Las personas Que son así Señor amado Cuanto han sido Humillados Y han sido Pasados por el polvo Señor Ayuda a nuestras vidas A ser sencillos Humildes Padre amado Póngase sencillez Cada día En nuestras vidas Padre amado Nuestros corazones Señor Ayúdanos Permito del cielo Que no venga el ego El yo personal Que pueda morir Señor Que podamos tomar Nuestra cruz Cada día Señor Y seguirte Padre amado Bendiga a la familia Que nos está oyendo Señor Bendiga a mis hermanos Señor A nuestros pastores Padre amado Bendiga a la iglesia Señor Gracias Padre amado Por tu palabra Señor Bendiga Señor amado Esta oración En el nombre de Jesús Para la honra y gloria Del Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Y Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Para siempre Dios nos bendiga Vamos a alabar Al Señor Dios bendiga Mi hermano Isaías Para que venga A este lugar Alabemos al Señor Con alabanza De adoración Mi hermano Por alejarme El amor de mi pecho Camino sin final Camino sin final La verdad va a llevar De mi pecho Pero libre Libre ahora Pues Cristo Deseó la libertad La soberana Deseó Los valores De valor Y ahora Como el viento Rive su Dime Dime ahora Yo Dime ahora Libertad La cadena Se cortó Los barrotes De valor Y ahora Vivo Dime ahora Quiero que no Quiero mejor Que no De muro Dime ahora De mi pecho ¡Muy ahora veré! 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 ¡Amén! ¡Muy ahora veré! 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 que el Señor también le bendiga grandemente a usted y a toda su familia nuestro hermano Celso dice gracias, hermoso rey aleluya, amén mi hermano nuestra hermana Rue Elizabeth dice, Dios les bendiga y les fortalezca grandemente como familia y que Dios bendiga así a mis sobrinos que están grandes amén mi hermana Rue, también se ha seguido bendiciendo a sus hijos día tras día, no es cierto y que mejor es criar a nuestros hijos en los caminos del Señor nuestro hermano Quiroco, firma amén gloria a Dios, nuestra hermana Patricia Galá lo está viendo que el Señor le bendiga, hermana Pati le manda un gran saludo, un gran abrazo que el Señor la sea bendiciendo día tras día a usted y a su familia nuestra hermana Novelli dice, gloria a Dios para siempre amén nuestra hermana Godoy Tavilo Macarena, dice hermosa palabra mi hermano, que el Señor los siga usando y linda alabanza de los angelitos Dios los bendiga grandemente a su familia, saludo de Calama familia Godoy Tavilo amén hermana Macarena también le manda un saludo a su mamá, a su papá a todos ustedes por allá que el Señor les bendiga amén Jesús, sí señor nuestra hermana Lorena dice, Godoy dice, el Señor le siga usando para su gloria amén nuestra hermana Marisol dice, saluda a todos mis hermanos Dios los bendiga nuestra hermana Novelli confirma con un amén nuestra hermana Elena Beatriz Rivera dice, Dios les bendiga a todos a toda su familia y a los hermanos que están conectados amén 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 mi hermana Elena amén nuestra hermana Novelli confirma con un amén nuestra hermana Elena también confirma con un amén y nuestra hermana Elena dice, gracias por todas sus bendiciones hacia mi hermano Claudio Cramer amén amén que sí mi hermano estos son todos los saludos y la oración que han estado pidiendo por nuestro hermano Orlando y nuestro hermano Cramer amén ahora lo vamos a hacer en el nombre del Señor y este trabajo lo hace nuestro hermano Marco amén amén y para que cada uno de ustedes esté clamando también en su hogar y si tienen alguna petición mi hermano ustedes sean mandándola para que también sean haciendo ese ungimiento por la fe y esto son los saludos de mi hermano Marco amén amén mi hermano Dios les bendiga vamos a orar por fe por las oraciones que se han pedido en especial por nuestro hermano Cramer amén amén sabemos que está medio mal de salud así que vamos a orar por la fe en su hogar también así es Señor con la fe en el Señor que es el que hace y obra los milagros del Señor nuestro hermano Orlando también amén amado Dios y buen Padre eterno en el nombre de Jesús Señor amado vamos delante de tu presencia Señor amén sabemos Dios mío que esto es por fe Padre amado en esta hora ponemos la fe en usted Dios mío que sus manos blanques invisibles y poderosas vayan a aquel hospital donde esté nuestro hermano Cramer Padre amado por misericordia Padre amado pedimos un milagro en esta hora Dios mío tú eres el Dios todopoderoso Señor amado que puede llegar a aquel lugar y pueda Señor amado sanarlo Padre amado de esta enfermedad papito del cielo una gota de su sangre sea derramada Padre amado en esta hora sobre su mollera Señor dice en su escritura en el libro de Isaías que por su llaga fuimos curados Padre amado en el nombre de Jesús Padre amado en el nombre de Jesús Padre amado haz un milagro en esta hora Dios mío también oramos por la vida de nuestro hermano Orlando Señor amado por ese lumbago sea usted sanándolo curándolo papito del cielo sabemos que ellos con nuestra hermana Marisol alaban su nombre en su hogar y así bendiga a cada enfermo Padre amado a cada hogar que necesita de usted Señor amado sea usted rompiendo toda cadena sea usted bendiciendo Dios mío sea usted abriendo puertas de trabajo a aquellos que lo necesitan Padre amado en el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora Dios mío gracias papito del cielo y a la misma vez en esta hora pedimos la bendición por este servicio Señor gracias por todos nuestros hermanos que estuvieron ahí viéndonos Padre amado bendiga esta palabra en cada corazón en cada vida Señor gracias te damos Señor amado en esta hora Señor todo esto te lo pedimos para la honra y gloria del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios que Dios les bendiga mis hermanos seguimos que ahora viene el programa de nuestro hermano Gustavo Amén nos dejamos invitados por el día jueves a las 7 y media para que podáis estar gozando en la presencia del Señor y el día de mañana nuestro pastor a las 8 de la tarde junto a nuestro hermano Elías Amén 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 En ti he puesto mi confianza, aquí doy la honra y doy. Señor, en ti espero.